Es un alto honor para nosotros en este día y cumplir con un mandato del pueblo hondureño de otorgarle a usted la más alta presea que otorga el gobierno de la república, que es la gran cruz placa de oro, General Francisco Morazán. Bueno, esta la estamos otorgando porque usted, conjuntamente con el presidente Hugo Chávez Frías, en Cartagena de Indias, se firmó después de muchos diálogos lo que es el acuerdo de Cartagena que viabilizó el reingreso de Honduras a la OEA. Bueno, así que aquí al lado de mi querida esposa Rosa, y qué gran honor que esté el doctor Insulza aquí, o me le pido que nos acompañe acá, miren. No, de ninguna manera. Entonces, para nosotros pues, puso usted ahí como llamamos nosotros en esa reunión, el presidente Chávez lo que es ya el punto para que Honduras pudiese retornar a la OEA, y entonces fuimos a la Asamblea General al reingreso. Así que es para mí un alto honor hacerle a usted un merecido reconocimiento en nombre del pueblo hondureño. Presidente Lobo, señor Secretario General, señora Primera Dama, a todos los invitados especiales, nuestra querida Canciller, señor Ministro del Ecuador, Ministerio del Interior del Ecuador, director de su comitiva, director de la Policía del Ecuador, a todos un saludo muy especial. Presidente Lobo, muchas gracias por esta condecoración, una demostración más de su amistad. Desde que nos conocimos, ahí hubo, como dicen mis hijos, química, química positiva. Y realmente lo que hicimos con el presidente Chávez no fue nada diferente a cumplir con nuestro deber, y un acto de justicia. No era comprensible ni aceptable que Honduras estuviera por fuera de la comunidad de las naciones americanas. Y por eso, en un acto creo que de sensatez, y aprovechando las buenas relaciones que teníamos con el presidente Chávez, pues hicimos lo posible para que sucediera lo que sucedió, afortunadamente. De manera que lo que hicimos fue cumplir con el deber. Cómo me complace que estemos hoy, precisamente, viendo cómo la democracia funciona, cómo aquí en Honduras hay una transición pacífica, una transición democrática, y eso es la demostración de que lo que hicimos en ese momento en Cartagena con el presidente Chávez era lo correcto. Y tenga usted la seguridad de que Colombia estará siempre apoyando a Honduras, al pueblo hondureño. Hemos tenido el privilegio de poder poner nuestro granito de arena para ayudarlos a ustedes en temas de seguridad y en otros temas, y le dije yo a su sucesor que esa ayuda no solamente continuaría, sino si les interesa, la podríamos inclusive aumentar. Para nosotros es un privilegio y además algo que lo hacemos por interés propio. Si a usted les va bien, a nosotros nos va bien. Un crimen, sobre todo en la lucha contra la delincuencia, contra el crimen organizado, un crimen que no conoce fronteras, un crimen que tenemos que combatir todos al unísono. Yo aprovecho aquí la oportunidad de la presencia del señor ministro del Ecuador y del señor comandante de la policía del Ecuador para agradecerles a ustedes también. Fíjense cómo hubo un cambio de relaciones entre los dos países, comenzó la colaboración y comenzaron los resultados, resultados que todos aplaudimos. De manera que, presidente Lobo, usted allá en Colombia tiene un amigo, un país que lo recibirá siempre con los brazos abiertos y con tapete rojo. Y le agradezco de nuevo a nombre del pueblo colombiano esta condecoración que me honra y que me compromete aún más. Muchas gracias. Aplausos Aplausos